Mujeres es el título de la exposición que engalana el Boulevard Salvador Allende de Alcobendas. Imágenes de las auténticas luchadoras del día a día. Personas normales que nos hacen la vida más llevadera. Trabajadoras de todas las edades que se han dejado retratar en Madrid desde 1985 hasta 2004. La artista Encarna Marín y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinosa, han presentado la muestra. Son mujeres que luchan cada día, no sólo para mejorar ellas, sino para mejorar su entorno. Y luchan con mucho coraje y sobre todo con mucha esperanza. Por supuesto, es un homenaje. Es un homenaje a ellas y es un homenaje también a Madrid porque es un trabajo muy madrileño. Y estoy seguro además que va a gustar mucho esta colección, ¿no? Porque, como bien has dicho, es una colección de mujeres en las situaciones habituales en las que se encuentran las mujeres y los hombres. Pero en definitiva tienen la peculiaridad que evidentemente tienen una calidad artística notable. Pero tomando escenas de la vida cotidiana. Por eso estoy seguro que, como son muy fáciles de entender, pues va a tener mucho éxito. Todo el hombre que tenga el privilegio de tener alguna mujer cerca sabrá que efectivamente las mujeres son muy importantes en la vida. Y especialmente en la vida alrededor de un hombre, ¿no? Y efectivamente las mujeres, y en ese sentido a mí no me gustaría hablar de igualdad. Las mujeres tienen un papel en la sociedad nuestra que es absolutamente insustituible y que en muchos casos se refleja aquí. Y por ello insisto que es una importante exposición. La colección sirve de preludio para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo.